El tema Messi sigue conmoviendo al fútbol mundial. Ricardo Alberto Gareca, uno de los mejores técnicos que tiene el continente americano, tiene cosas para decir con respecto a esta posibilidad. Hoy charlé con Ricardo, en los próximos días veremos un programa íntimo, un Lieberman íntimo muy especial con el actual técnico de la selección peruana de fútbol. Un hombre que ha revolucionado el fútbol de aquel país, que ha puesto al fútbol incaico nuevamente en un lugar de privilegio, llegando a etapas definitorias en las Copas América e introduciéndolo nuevamente dentro de una Copa del Mundo, como fue lo que sucedió en el 2018 en Rusia. Ricardo Gareca tiene cosas para decir, va a ser muy interesante la nota, se lo prometo, estén atentos porque en los próximos días la escucharemos, pero todavía está muy sorprendido con lo que pasó con Messi. No puede creer que Messi no vaya a jugar más en el Barcelona, le resulta realmente extraño. Hoy todavía no salía de su asombro, lo van a ver, no hace falta que yo les agregue más palabras, porque no solo su voz, no solo su elocuencia a la hora de hablar, sino también su gesto, su rostro, va a decir mucho sobre lo que piensa de Messi. De paso también le pregunté por la coronación de Messi en la Copa América. Habló de Messi, Ricardo Alberto Gareca, un hombre con mucho, pero mucho caudal y con mucho para decir, y seguramente muy respetado por todos nosotros. Ricardo Gareca, en exclusiva, dijo esto sobre Messi, su salida de la Barcelona. Cada vez somos más, bienvenidos a YouTube, Lieberman Martín Oficial es mi canal, aquí te espero, suscribite, tendrás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas, todo lo que tenés que saber. Además también interactuamos en redes sociales, donde me encontrás como Hola Martín, soy Rodrigo, el ganador de la camiseta, el campeón, así voy a agradecerle a vos. ¡Felicitaciones a Rodrigo, primer ganador! ¿Y tú qué estás esperando para suscribirte al canal? No te quedes afuera del próximo sorteo. Sorteos Lieberman en YouTube. Sortearemos fabulosos premios. Juegos FIFA 22 para PS4 y PS5. Camisetas oficiales de tu selección de fútbol. Pasos para ganar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Lieberman Martín. Comenta este video con el hashtag SorteoLieberman. ¿Qué te provocó que Messi ganara la Copa América? La ganó Argentina, ¿no? Pero parecía más un logro personal de él que de los compañeros. Hasta los compañeros querían más que festejar ellos. Todos estábamos contentos. Todos los que somos argentinos estábamos contentos. Lo que pasa es que es de los mejores del mundo. ¿Podrás compararlo con quién? ¿Con Ronaldo? Bueno, suponete. Suponete, ¿viste? O sea, con otra estrella mundial. Yo creo que son los únicos dos. Están claramente un escalón por encima de todos. Pero no mucho más, ¿viste? O sea, después son ellos dos los que rejan, ¿viste? Y la vigencia, ¿no? Tantos años arriba. Claro. Y él es un muchacho que sufre, ¿viste? O sea, porque... Ponerse la camiseta a las expuestas se ha acostumbrado a verlo con el Barcelona. La gente está acostumbrada a verlo con el Barcelona, ¿viste? A Ronaldo con la camiseta del Real Madrid, y bueno, ahora la del Juventus. Después se pone la camiseta a Portugal. Después se pone la camiseta a la selección argentina. Y vos querés que gane lo mismo que gane en el Barcelona. No, escuchame. Si en el Barcelona salís campeón de la Champions, de la Liga Local, de esto, ¿por qué no podés salir campeón en Argentina? Y eso le pasan a Modric, le pasan a todas las grandes figuras de que vos ves los mejores equipos europeos. Cuando van a sus respectivas selecciones, el hincha, el periodismo, todo el mundo, quiere que gane lo mismo que ganan en los equipos. Y no lo puede lograr, ¿viste? Es muy difícil lograrlo, ¿viste? La presión es diferente, los compañeros es diferente. Entonces, lógicamente, Messi venía arrastrando una responsabilidad tan grande que no podía ganar un título. Y esta vez lo pudieron ganar, y yo creo que todos nos pusimos contentos. Yo, en el caso mío, no estando Perú en las finales, yo lo que quiero es que gane Argentina. Bueno, yo me puse contento también porque me parece que lo merecía. Argentina hace bastantes Copa América que viene jugando finales y no la puede ganar. No es que Argentina ni siquiera llegaba a la final. Llegaba a la final y no lo podía ganar, por diferentes razones. Aún, a lo mejor, en algunos casos, siendo mejor que el que las terminó ganando, ¿viste? Porque, en algunos casos, las perdió por penales, ¿viste? ¿Cómo va a ser ver a Messi fuera de Barcelona? Y, en todo caso, yo siempre dije que a mí me gustaría verlo a él probándose en otra liga, ¿no? Porque en España ya sabemos cuánto daba y cuánto rendía y qué había hecho. ¿Te imaginabas o pensaste que terminaba ahí? Yo todavía no lo puedo creer, ¿viste? ¿Será verdad? O sea, bueno, ya oficializaron, ¿no? Ya salió algo oficial del club, ¿no? Sí, sí, salió hoy el presidente, además, a dar conferencia de prensa y todo. Yo todavía no lo puedo creer, ¿vos sabés? Porque no lo veo a la Messi en otro lugar, ¿viste? Y, aparte, por su carrera, ¿viste? A mí me hubiese gustado que termine en el Barcelona porque toda la vida en el Barcelona, ¿viste? Porque hay que ver cómo termina, ¿viste? Porque, más allá de que vaya, seguramente irá a un club importante, hay que ver cómo termina. Yo creo que Ronaldo, ¿viste? No terminó de la mejor manera o no está terminando de la mejor manera. Ronaldo es increíble porque hizo más de 100 goles que en Italia, pero uno todavía se lo imagina con la camiseta del Real Madrid, ¿no? Como un matrimonio perfecto. Porque la Juventus quería que gane la Champions, ¿no? Otro Scudetto, ¿viste? Otro Scudetto no le interesa ya la de la Juventus porque es lo que estábamos hablando. Bueno, después de ocho campeonatos ganados, ¿viste? Entonces, ya, ¿cuántos más campeonatos? Yo quiero ganar la Champions ahora. Bueno, pero, ¿después de cuánto? Después de que ganó ocho Scudetto, ¿me entendés? Entonces, quiere ganar eso, lo contrata a Ronaldo para eso. Y quien contrate a Messi, hoy por hoy, va a tener que ganar la Champions sí o sí. Y eso es un condicionamiento muy grande que va a tener, ¿me entendés? Y no sé si va a terminar de la mejor manera, ¿viste? Porque terminar de la mejor manera es su historia con el Barcelona. Por supuesto que los hinchas del Barcelona y todo aquello que quisimos al Barcelona, ¿viste? A mí, yo particularmente, te digo, ¿viste? Del exterior me gusta más el Real Madrid, ¿viste? Siempre tuve más piel con el Real Madrid. Pero por Messi, ¿viste? Suponete, me gustaba cuando ganaba. La pregunta es, arranca la liga y juega Barcelona contra Betis. ¿Te vas a sentar a verlo sin Messi o...? No, no, no. Ya no doy bola, ¿viste? O sea, muy poca bola, salvo que tenga un argentino, pero a Messi yo le daba bola a la mejor Messi, al Barcelona, ¿viste? Era, soy más hincha del Real Madrid, me cae más, tengo más pie con el Real Madrid, pero como te vuelvo a reiterar, ¿viste? Estando Messi en el Barcelona, entre ellos dos, me gustaba más, ¿viste? Que siempre hinchaba por el Barcelona, ¿viste? Entonces, ahora no me gusta que no esté en el Barcelona, ¿viste? La verdad, ¿viste? O sea, digo la verdad. Me gustaría, en todo caso, me gustaría que vaya a un equipo de menor relieve, ¿viste? Como le tocó a Maradona con el Lápoles, y que de pronto a ese equipo, por ahí, lo lleve a ganar un Scudetto o una liga local, por ejemplo. No te enojes, no voy a pelearme como Ricardo, pero Diego hubo uno solo. Porque el Napoli no existía, el Napoli era así, chiquitito. Diego tiraba paredes con Rénica. Vos sabés, no te tengo que contar yo. Pero por eso te digo, ¿viste? ¿Qué me gustaría de él ahora? Por ejemplo, si vos me decís, me gustaría que pase una cosa de esa, ¿viste? ¿Por qué? Porque va a tener menos presión que en un grande que vaya, que solamente le van a pedir ganar un máximo. Sí o sí la chance. Y eso es muy difícil lograrlo, ¿viste? No va a ser tan fácil. Gracias por estar ahí. Que les vaya muy bien. Les mando un abrazo muy grande. Saben que si se prenden a este canal, van a tener no solo la mejor información, las mejores notas, las entrevistas, la opinión, la opinión, la editorial, el debate. Aquí no hay compromisos, ¿sí? Aquí no hay cuestiones sesgadas o vinculadas a ningún tipo de interés. Aquí encontrarán solamente a una persona que les dice lo que piensa. Muchas veces, claramente, puedo estar equivocado, pero pierdan cuidado que nunca lo haré por dobles intenciones. Sí, seguramente lo que digo, muchas veces no contará con la anuencia del que está del otro lado. En muchas otras, seguramente sí. Pero bueno, de esto se trata, ¿no? Poder opinar, poder discutir, poder debatir y tener este ámbito para lograrlo en donde lo único que yo reclamo es respeto. No tenemos por qué coincidir ustedes y nosotros. Pero si nos elegimos mutuamente, porque yo elijo trabajar para ustedes en forma absolutamente desinteresada y ustedes eligen estar del otro lado, por lo menos, si interactuamos, hagámoslo con respeto, por más que no pensemos lo mismo, ¿no? Piensen dos veces a la hora de insultar en redes sociales. Es realmente doloroso. Hay mucha gente trabajando del otro lado. Aunque tengo que reconocer que en YouTube, la verdad que el 90% de las personas son muy, pero muy educadas y es muy grato para mí leer cada uno de los mensajes que tienen al final de cada uno de estos videos. Realmente lo agradezco. Es una muy buena posibilidad para interactuar, para decir, para contar y para que nosotros tomemos nota de lo que están esperando, de lo que les gusta. Sepan que leemos todos y cada uno de los mensajes que llegan después de cada video o durante el desarrollo de Lieberman en línea en la mañana. Estamos muy atentos a todo. Los invito a que se suscriban, a que sean parte de esta comunidad, a que sean socios de este club, porque próximamente, además de toda la información y de todo el material exclusivo, habrá muy buenos sorteos y la única condición, el único requisito es ser suscriptor de este canal. No vale entrar y salir. No. Entrá, suscribirte y después salir tranquilo. Gracias una vez más. En redes sociales, cuando quieran, seguimos el debate. Arroba Lieberman Martín. Adiós.